... Profesores de los Colegios Diocesanos se reunieron en Paterna... ...en el Colegio Lasalle para participar en el encuentro... ...que con motivo del inicio de curso... ...organiza cada año la Fundación Colegios Diocesanos San Vicente Mártir. Docentes y directivos de los 68 centros que la integran... ...participaron en la jornada presidida... ...por el Cardenal Arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares. El purpurado firmó la necesidad de ir contra corriente... ...y hablar de la verdad de Jesucristo. Nuestros colegios diocesanos deben ir contra corriente. Es necesario ofrecer la verdad que tenemos... ...que la verdad donde está la verdad del hombre. Jesucristo. Nuestra escuela existe para eso. ...para ofrecer esa verdad del hombre... ...y hacer posible que vayan creciendo... ...en esa verdad del hombre que es Jesucristo. Eso os pido a todos... ...y estoy seguro que vosotros os esforcéis en esto. Pero esto es... ...la salvación de la humanidad... ...y también el futuro inmediato... ...de nuestra propia sociedad española tan convulsa. Por su parte, Monseñor Esteban Escudero, Bispo Auxiliar de Valencia... ...anunció la visita pastoral que tiene previsto realizar... ...durante este curso por los centros escolares de la Fundación. Una visita orientada a escuchar, dialogar y ayudar. Voy a presentaros la problemática, la temática que vamos a tratar en esa visita pastoral... ...con los consejos de dirección, con los profesores... ...y si es posible también con los padres de los alumnos. Además de hacer una visita a las aulas para saludar a los niños, a las niñas, a los jóvenes. Por lo tanto, escuchar vuestros problemas, dialogar sobre lo que la Iglesia espera de vosotros... ...y también ofreceros la ayuda de la delegación y la ayuda del arzobispado. Asimismo, durante la reunión también intervino el sacerdote Rafael Cerda... ...presidente de la Fundación Colegios Diocesanos San Vicente Mártir. En la jornada fue presentada la memoria del curso anterior... ...y el Plan de Acción para 2015-2016, este año bajo el lema pastoral... ...Convertíos y creed en el Evangelio. El sacerdote Joaquín Mestre impartió la conferencia... ...el Maestro a la Luz de las Escrituras. Y los colegios Sagrada Familia de Buñol y María Auxiliadora de Algemesí... ...compartieron experiencias realizadas en sus centros. ¡Gracias por ver el video!